Bueno, ya estamos de regreso en este cuarto bloque que me encantó lo que vamos a tener hoy día. Estoy vuelta loca porque ustedes saben que cuando llega el arte a mí, yo me transformo, me transformo en otra mujer. Ahora ya no soy la Angelina Valerina, no soy la Angelina Jolie, porque estoy con artistas de tomo y lomo. Así que doy la bienvenida a Katherine Contreras, así como también a Claudio Rodríguez, que son pero unos artistas completísimos, son actores de teatro musical, luces de Broadway, ¿verdad? Oye, pero lo más que hay, luces de Broadway. Sí, un nombre bastante grande que le pusimos, pero con toda la energía de poder tener un poco de Broadway en Chile, en nuestro teatro musical. A ver, tener un poco de Broadway dentro del estilo del teatro musical, porque tener un poco de Broadway es un poco ambicioso, porque los niveles de producción en Chile con el género son difíciles de lograr. Más que nada, digamos, por el gasto financiero. Porque hay mucho, claro, porque la inversión es mucha, es mucha, entonces cuesta mucho, pero nosotros le pusimos el Broadway en el fondo para que se entienda que lo que hacemos es el género del teatro musical. Lleva un nombre que nos llamó la atención, que tiene brillo, que tiene onda, entonces como que también va por ahí. Claro, y además, oye, si no está de más el hecho de soñar, ¿cómo se ha de soñar? Sí, lo hago. Oye, ayer estábamos viendo ahora en las noticias, en la mañana leíamos en el diario que Farca vino, 570 lucas le regaló a unos scouts. Mira qué marido, me la veía en una de esas, dice, querían Broadway, querían Broadway con Broadway. Compañeros, ese Broadway acá está, pero no cuesta. Exactamente, tú lo has dicho, Katy, el financiamiento es una de las cosas que más cuesta por lo mismo. En esto que ustedes realizan, es maravilloso conversar con actores que empiezan a soñar con hacer algo distinto, algo diferente a lo que ya hay, ¿cierto? Sí, así es. Entonces cuéntenos, ¿cuánto tiempo iniciaron en esto? A ver, la compañía Propiamente Tal lleva 10 años, pero nosotros haciendo teatro musical llevamos mucho más. O sea, yo partí haciendo teatro musical más o menos en el 2003 y Claudio en el 2001, más o menos. Entonces llevamos, claro, llevamos harto tiempo dándonos vueltas en el género del teatro musical. Y en realidad lo que nos hemos ido dando cuenta que lo que genera el poder hacer teatro musical es abrirnos puertas en otras disciplinas para poder generar trabajo. Y eso es muy importante y es lo que nosotros le tratamos de implantar a toda la gente que trabaja con nosotros, de meter en la cabeza, de que si nosotros somos más integrales, más posibilidades de trabajo tenemos. O sea, no soy solo bailarín, no soy solo actor, no soy solo cantante. Completo. Puedo hacer las tres cosas y puedo ir a pitutear de cantante y puedo ir a pitutear de animador o de bailarín. Y eso se ha dado y se va. Ahora, Claudio, tú hablas de ese abanico que se abre, ¿cierto? Claramente ustedes partieron en el 2001, más o menos, con este sueño. Nosotros partimos, yo partí en el 90 y algo, 94, por ahí. Lo que pasa es que, claro, se partió como... El teatro musical es mucho más antiguo de la época que yo comencé. ¿En el cuento tuvo un menudo? Ya. En esa época estaba como el boom del teatro musical acá en Chile. Y tuvo un descanso, que yo me hubiese gustado que no ese pasado, pero tuvo un descanso. Y yo llego a esta historia como en el 94, más o menos, donde doblábamos teatro musical. Era como con una compañía que se llama Team Dance, que es de la bandera. Y ahí como que comencé mis... Fueron mis inicios. Pero nosotros doblábamos los musicales, ¿sí? No sé, Evita y doblábamos Evita. Y éramos personajes, cosas chicas. Lo mismo, se hacía la misma cantidad de personas, no sé, 18 o 20 personas en escena, pero doblando. De ahí todo eso fue evolucionando y nos llevó a distintos caminos, entre que nosotros dos somos del folclor, otra gente me imagino que hizo otras cosas, hasta que en algún momento como que se fue dando para llegar a audiciones nuevas y empezar a trabajar en musicales más grandes. ¿Y cómo lo hicieron ustedes para formar un grupo? Porque yo me imagino que ustedes no son ustedes dos solos, porque se hacen musicales. Uno sabe inmediatamente que un musical son varias personas que están en escena. y sobre todo con grandes condiciones actorales, musicales y de baile, ¿cierto? La verdad es que fue fortuito, Angelina, porque nosotros estábamos en una compañía y nosotros dentro de este espacio nos enamoramos con Claudio, nosotros somos un matrimonio. No te puedo creer. Claro, llegó el amor a nuestra vida. Ah, ahí estamos viendo Evita. Mira, Evita. Ahí están cantando. En vivo, sí. En vivo, claro. Eso es en el Patio Bellavista. Un espectáculo en vivo, al aire libre, en el Patio Bellavista, haciendo una performance de Evita, en la obra completa. ¿Y con cuál de sus obras se enamoraron ustedes, chiquillos? No, nosotros nos enamoramos en otra obra. No, no, no. Ya siempre mentira. Pero es que está bien. ¿Por qué? Siempre me dice que no, que sí. No, porque nosotros en Jesucristo nos conocimos. Estás ahí, pero ella se enamoró después. En venta, en venta, en venta. No, no, no. Nosotros estuvimos en el The Am Dance juntos en un momento y hicimos un musical que se llama La Bandera Musical. Y paralelo hacíamos la pérgola de las flores en una compañía que estaba tratando de hacer Luis Jara. Y nos veíamos de lunes a viernes. Y ahí, dentro de la amistad y todo, como al final de este proceso, surgió como el amor. Pero en nuestra historia artística, claro, entre que nos juntamos y nos conocimos hace muchos años, fue como en Jesucristo universal. Sí, partió en Jesucristo. Fue lo primero que... Que es casi lo que hace todo el mundo. Sí, en general es como uno de los musicales que más se da a nivel nacional, como La Pergola de las Flores. Sí. Bueno, pero como volviendo a cómo se había generado todo esto, fue fortuito porque nosotros estábamos en esta compañía y como nosotros nos enamoramos en esta compañía, el amor de repente uno lo vuelve un poco loquito y nos pusimos un poco irresponsables. Responsables. Y llegábamos una hora tarde porque nos quedábamos conversando hasta muy tarde y nos echaron de esa compañía. Nos echaron mal, mal, mal. Nos echaron con toda razón. Que la gente entienda que no es que nos estén echando de los lugares, por cierto. Pero sí... De fondo, con toda razón, porque esta cosa del amor, como la efervescencia del amor, éramos más chicos y qué sé yo, toda la razón. Y resulta que justo fue como un pack. Éramos nosotros dos más un amigo, un tercero, el Nico. Y nosotros tres decidimos hacer una productora que se llamaba Start Productions. Sí, nos partimos como compañía. Y como empezamos a ver que en realidad producir era súper complejo y que en realidad requería de muchas responsabilidades que no sabíamos nosotros cómo llevar a cabo, se deshizo esta productora. ¿Cuánto alcanzó a durar? Un año, más o menos. Igual tuvimos harto trabajo, pero era mucho. Era mucho, o sea, no sé, arrendábamos micrófonos y nos sacábamos las cuentas, entonces nos íbamos para atrás. No, era un desastre. Yo creo que lo de productora tiene que ver más porque ambos queríamos estar arriba del escenario. Entonces la producción, tienes de repente que dejar un poco de lado esa parte. Claro. Y yo creo que eso fue lo que nos generó. Y él tener poca... ¿Cómo se llama? No saber de este poco. Es experiencia. Experiencia. Por experiencia. Y bueno, y el Nico tomó su camino. Él ahora trabaja con... La Classic Band. Con la Classic Band. Una orquesta hace muchos años. Tocando Scrooner. Ya. Y nosotros seguimos en este camino. Bueno, cuando nosotros nos dividimos, empezamos a seguir haciendo musicales y empezó a llegar gente. Y empezamos a llenarnos de gente y teníamos en un momento 30 personas que estaban con nosotros en musicales. Y... ¿Y todos actores? Actores, cantantes y bailarines. Ana Veo. Actores, cantantes, bailarines, músicos que se han convertido en actores. Sí. También, no sé, de todo. Gente que viene de distintas áreas de la danza también. Algunos más clásicos, otros más cercanos al baile urbano. Así. Como que todo ha sido súper variado, pero tenemos que hacer como una comunión en esto. Ahora, ustedes, ¿cómo lo hacen para ir distinguiendo cuando hacen un montaje? ¿Quiénes son las personas que tienen las condiciones para tal o cual montaje? ¿O a todos los preparan de manera igual? Se prepara a todos por igual, en general. Ahora, es complejo porque tú para hacer teatro musical te tienes que dedicar. O sea, nosotros ensayamos tres veces a la semana, por ejemplo, a tres horas. Y eso ya es poco. Y cada uno de la gente con la que nosotros trabajamos tiene que prepararse también particularmente. Y ahí entramos en otro tema que tiene que ver con el pago de las clases y qué sé yo. Pero tratamos de hacer una nivelación, de que todos tengan esta oportunidad. Muchas veces nosotros hemos dado oportunidades de roles protagónicos y la gente no es capaz de hacerlo porque no hay rigor. Claro, y porque requiere una gran responsabilidad. Exacto. Hacer teatro no es llegar y subir. Entonces, muchas veces nos dicen, claro, muchas veces nos dicen, ¿por qué ustedes hacen los roles? Porque nosotros nos dedicamos todo el día a hacer teatro musical. Entonces, nosotros aeróbicamente estamos preparados, estamos tomando clases. El año pasado yo me fui un año y medio a Buenos Aires a tomar clases. Constantemente estamos con training, estudiando. La compañía se cuenta lunes, miércoles y viernes de 7 a 10. Hay un horario específico. No es una compañía que está armada para un espectáculo. Es una compañía que trabaja diario durante los 365 días. Soltando algunos días, por supuesto. Pero estás todo el año trabajando para que este grupo de personas se cohesione y hagamos algo en común. De ahí, por supuesto, hay algunos que tienen más protagonismo que otros. Ahora, en la actualidad, ¿cuántas personas pertenecen a la compañía? En general somos como 15 ahora. ¿Y responsables estarles? Los niños responsables, gracias a Dios, los niños responsables. Porque claro, porque de repente puedes tener 40, pero esos 40 al final 15 son los que realmente... Claro, y pasa mucho que hay mucha efervescencia. Cuando tú partes haciendo teatro musical, surge mucha efervescencia, mucha cosa interesante y yo quiero aprender. Pero cuando te das cuenta que en el fondo este proceso no te está dando los resultados que tú quieres instantáneo, chuta, hay muchos que desertan. Hay muchos que desertan porque esto implica dedicarse. Dedicarse. De hecho, hay muchas personas que han pasado por la compañía una cantidad de personas con nosotros. Porque no los ponemos inmediatamente y se van, lamentablemente no podemos porque las condiciones son, no están, a lo mejor de las tres áreas que manejan, pueden manejar una y las otras dos no. Si yo manejo bien el teatro y no manejo tanto el canto y la danza, es complejo porque el canto y la danza están muy ligados al teatro musical. No es solo teatro, que teatro es como la base, es como que fuera el guión. Pero si al guión no le ponemos todas las demás en jundia, o sea, como todo lo demás, no se va a dar. ¿Dónde están ubicados ustedes físicamente? Santuario del Padre Hurtado, en Estación Central, estamos ensayando ya hace cuatro años ahí, gracias a Dios, gracias a un actor de la compañía que trabajó en uno de los montajes, Pablo Aranda, que le mandamos un abrazo desde acá. Él está muy ligado a la Iglesia Católica. Él es cantante católico, aparte de actor y de ser parte de nuestra compañera. Igual que nosotros, y por él llegamos a ese lugar. Ustedes, a ver, para que la gente vaya a entender, ¿cuánto tiempo se tardan en preparar un montaje o preparan mucho en el año? ¿Cómo es esa parte? A ver, por ejemplo, nosotros tenemos ahora, estamos rodando harto durante este año por la celebración de Violeta Parra, hicimos una adaptación, inspirado en realidad en el canto para una semilla de Violeta Parra, y para eso estuvimos seis meses, seis meses de frentor en este montaje, pero ya lo habíamos partido hace dos años atrás, haciendo pequeñas cosas y empezar a meternos un poco en cómo hacer la décima, etc. Para montar un espectáculo que existe, digamos, no sé, un Nevita, que de un espectáculo de una hora, nosotros nos podemos demorar tres meses, por ejemplo. Pero si son eventos, claro, tú de repente lo haces en menos tiempo porque tiene que ser instantáneo. Entonces, por eso nosotros tenemos que tener a gente entrenada, porque la gente que no está entrenada no va a ser capaz de montarlo, por ejemplo, en dos o tres semanas. Entonces, es complejo, o sea, son montajes largos, o sea, son de tiempo. Este año se han dedicado a... Harto Violeta 49 inviernos. Ya, eso es lo que están actualmente. Ahora estamos hartos en eso y... Han salido otras cosas. Han salido, bueno, a Pérgola salen siempre. Pérgola de las flores. Acá hay unas imágenes que nosotros tenemos. Ah, de la novicia. Eso también es del patio de Bellavista. A ver, veamos, ¿qué hay ahí? La novicia rebelde. A ver, escuchemos un poquitito. Do, re, mi, do, re, un, pa, sol, la, si. A ver si puedo hacerlo un poco más fácil. Do, un, don, un gran señor. Re, un rey encantador. Y mi amor es para ti. Fa, es fácil recordar. Sol que brilla y da calor. La, si cantas, tra, la, la, si es una afirmación. Y volvamos con el do, oh, oh, oh. Do, un, don, un gran señor. Re, un rey encantador. Bueno, ahí nosotros nos podemos dar cuenta también que hay presencia de niños. Sí. Entonces, eso es algo también importante de comentar. ¿Qué pasa ahí? Porque si tú me dices que ensayas desde 7 a 10, cierto, 3 veces a la semana, esos niños también tienen ese mismo compromiso. No, porque lo, lo, en el caso de los niños, nosotros tenemos otro horario con ellos. O sea, cuando ensayamos, porque no todos los montajes están con niños. Ahora, lo bueno es que estos niños son hijos de nuestros, de nuestros actores. Ya. Entonces, van igual con ellos a ensayos. Y son muy talentosos. No, y tienen el rigor de ver a sus padres que están de 7 a 10 ensayando. Pero en general ensayamos más temprano. Ensayamos como de 6 a 9 con ellos. Y luego ya nosotros seguimos ensayando hasta las 10. Y ahí ellos están cantando en vivo o son grabaciones. No, se canta en vivo. Sí, se canta en vivo. Eso también es otro. Sí, lo que pasa es que esto es un tráiler. Entonces, en el fondo está grabada una canción continua. Pero hay otro, bueno, hay otro que no lo vimos, pero... Hay otro montaje de, no voy a nombrar los lugares, pero hay otros montajes que están grabados. Sí, sí, sí. De hecho, los productores dicen, nosotros no nos arriesgamos a errores. Ah, sí, claro. Tienen que estar todas las pistas grabadas y después solamente se hace la mímica. No, nosotros cantamos todo en vivo porque finalmente, si no, no tiene ningún sentido hacer teatro musical. Ahora, ¿ustedes logran financiarse? ¿Los contratan? Sí. ¿O ustedes lo hacen, como se dice, por amor a la gente? No, nosotros tenemos, claro, nos llegan distintas opciones de trabajo. Nosotros, en general, vamos tomando todas, desde cosas pagadas hasta, no sé, beneficios, todo. Entonces, estamos como... pero en general no se hace por amor al arte, es un trabajo. Ya, qué bueno que se explique, porque fíjate, y te hago esa pregunta, porque hay mucha oportunidad. Tratamos de todos vivir de esto, lo más que podamos. Uno conoce a personas que tienen mucho talento, pero las que te quieren contratar cuando es beneficio, te llaman, pero cuando hay que pagar, no te llaman. Entonces, qué bueno, ¿ustedes podrían decir que pueden vivir de esto? Sí, nosotros vivimos de esto, pero es por lo que te comentaba yo anteriormente, que tiene que ver con que cuando trabajamos en disciplinas varias, también podemos hacer otras cosas. O sea, damos clases, solo vamos de animación, o solo vamos de cantante, o en el caso de Claudio, solo baila. Entonces, en el fondo, tenemos la posibilidad de vivir del arte, de la interdisciplina de las artes que hacemos en el teatro musical. Entonces, por eso... ¿Y ustedes estudiaron teatro? Nosotros estudiamos canto. Perfecto. Nosotros partimos en el canto y del canto nos metemos al teatro musical. Y en todo este bagaje y en esta historia, uno va aprendiendo en la práctica de teatro. Y tomamos algunas clases, cursos. Sí, yo estudié teatro un tiempo también. Katy ha tomado algunos seminarios con personas súper importantes de Argentina que han hecho teatro musical. Entonces, esto fue hace en nuestro comienzo. Entonces, ya estos 10 años son ya de historia que está como cosechando lo que hemos construido en estos 20 y tantos años nosotros solistas, para después empezar a trabajarlo con un equipo de personas que son luces, se producen y ahora. Ahora, dime una cosa. A ver, en esta fecha que hay muchas familias que están decidiendo que sus hijos entren a la universidad. ¿Cierto? Ya dieron la PCU, ya todo eso pasó. Pero hay un montón de chicos que están en sus casas y dicen, ay, no sé cómo decirle a mi mamá que yo quiero estudiar teatro, que yo quiero ser... o que yo quiero ser cantante, o para qué decir, yo quiero ser bailarín. Y a los papás y a la mamá se le paran los pelos inmediatamente y dicen, ah, ¿y de qué vas a vivir? ¿Quieres qué? Ustedes. ¿Cómo podrían aconsejar, Claudio, a aquellos jóvenes o niñas y niños que están viéndonos en este minuto, para motivarlo y también hablarle a los papás de que del arte sí se puede vivir de acuerdo a la experiencia de ustedes? Sí, yo creo que sí se puede vivir. Siempre se ha podido vivir del arte, pero hay que ser riguroso y trabajador. Y hay que tener esta opción artística, o sea, elegir el arte es una opción real y concreta. Que a lo mejor es diferente a lo mejor elegir medicina, porque si yo elijo medicina, yo tengo a lo mejor muchos espacios donde hacer esto y me van a contratar y voy a tener un sueldo. En el caso del arte, de repente es cíclico, es muy cíclico. Entonces uno tiene que estar dispuesto a esa situación, ¿sí? Y a saber que si uno se esfuerza, trabaja y es riguroso, va a lograr absolutamente un trabajo de excelencia y que los años te lo van a avalar y el público, va a haber un público que te va a seguir. Así que yo los invito a todos a hacer arte. Creo que es maravilloso aprender piano, bailar, cantar, hacer ballet, todas las anteriores, todas las opciones. A los papás que los dejen a sus hijos, que no tengan miedo, porque creo que no es necesario el miedo, porque cuando uno se enfrenta a eso, al final como que se pone solo barreras y no es necesario. Yo creo que tú podrías decir que eres feliz. Yo absolutamente. Es que yo creo que ese es el punto, justamente iba a tocar ese punto. Que nosotros recalcamos mucho a la gente de nuestra compañía que finalmente hacer arte tiene que ver con ser feliz, con la decisión de ser feliz en la vida. Cuando uno es feliz en la vida es exitoso. Y eso no tiene que ver con la plata, tiene que ver con el alma. Y eso va a hacer que el universo te premie constantemente. Exactamente, pero chiquillos, ¿saben qué? A mí hay algo que yo quiero. ¿Qué quiere? Aunque ustedes me den que no los voy a hacer cantar igual, porque qué tanta cosa, si este es mi programa y se canta. Eso, eso, se canta, se canta también. Vamos a ver el micrófono. Este es como un trofeo, me gusta. ¿Qué copihue de oro? De nada. El micrófono de ISV. Oye, ¿qué me podrían cantar, chiquillos? Mira, les vamos a cantar algo de la Pérgola de las Flores, ¿les parece? Ya, pues. Recordando este maravilloso musical que nos ha dado tanta satisfacción, así como lo que hablábamos recién. Así que nada, les dejo con Campo Lindo. Tengo mi rancho en el cerro, entre un sauce y un rosal, tengo a mi perro al fortuna, ¿el fortuna? Sí, pues. Y mi caballo al azar, tengo un arroyo que canta cuando me riega el trigal. Qué bonito será. Pero no estoy muy contento, pues no tengo a quien amar. Campo bueno, campo bueno, campo bueno, es mi tierra a trabajar. Pero cuando tenga dueña, campo lindo lo quiero llamar. Pero cuando tenga dueña, campo lindo lo quiero llamar. Oye, bravísimo, me encantó. Ahora yo voy a ser de las seguidoras del podcast de Broadway. Muy bien, muy bien, eso me gusta, me gusta. Y esto llena de energía, llena de ganas, como que te dan ganas de soñar inmediatamente. Y todo eso lo provoca luces de Broadway y sobre todo ustedes que, bueno, están unidos a través del amor y del arte. Sí. Llamado a todos los jóvenes que se atrevan a disfrutar de esto que es maravilloso. Absolutamente, absolutamente. No solamente el teatro musical, como te decía, de todas las artes. Ojalá que haya más gente que quiera hacer teatro musical. Nosotros felices también de recibir más gente, más personas. Espero que le pongan ahí, que estén como dispuestos. Oye, pero ustedes debieran venir a verme de nuevo, ¿eh? Cuando quieran, cuando quieran. Sí, cuando quieran. Podemos hacer algo, ¿no? Sí, ¿te parece? Vamos a hablar ahí con la jefasa. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Podemos hacer algún extracto de alguna cosita acá. Mira, aquí en vivo traemos algunos de los actores y hacemos algo entretenido. Muy bien, me parece. Oye, se nos pasó volando, 30 minutos pasaron volando. Se hizo cortito. Cortito, pero felices. Pero muchas gracias a los dos. De verdad, llenan mi corazón de gozo. Porque todo esto, los chiquillos que me conocen en su casa, me matan. Así que así me voy con el corazón. Qué bueno. Enferma la huaca, pero con el corazón gigante. Que te mejore. Gracias, gracias por todo. Muchas gracias. Por la invitación. No, gracias, muchas gracias a ti. Por hacernos disfrutar de este espacio maravilloso. Y poder contarle un poco a la gente lo que nosotros hacemos, que es este teatro musical. Desde Broadway con amor, pero en Chile. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Y así ya nos vamos despidiendo de Juntos se pasa mejor. Hemos disfrutado de todo un poquitito. Lo hemos pasado, pero chancho, chiquillos. Y por lo mismo, vean la repetición de 2 a 4 de la tarde. Y no olvides encontrarte nuevamente junto a nosotros mañana martes a las 10 de la mañana en punto. Yo prometo cuidarme para ti y para ti también. Besitos y nos encontramos mañana si Dios quiere. Chau, chau. 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 Chau.